¡Ya te dije que no sé nada! Lo que me molesta no es que yo tenga la cara de p... sino que tú crees que lo soy, Araceli. La hermana de Sara nos dio la información. Tú le llevaste la foto al presidente. ¿De dónde la sacaste? Lo único que te pido a cambio de esa foto es tu silencio. Nadie debe saber que yo tuve algo que ver con esto. Tú te buscaste el tefinal. O me dices o termino el trabajito que quedó pendiente en el hospital y le voy los dedos a tu marido. ¡No, por favor! ¡Ándale! ¿Y entonces, pirita? ¿Me vas a decir quién te dio la foto? ¿O prefieres ir a chillarle todos los domingos a tu maridito en el pateón? Y yo, por favor, déjalo en paz, te lo ruego. Casi lo mataste con ese tiro en el hombro. Te lo juro que no me estoy callando nada, te lo juro. Conmigo no te hagas la p... Sé que eres más que un par de buenas chichis. Tú sabes más de la cuenta. Te lo estás guardando. A ver, este quiere cantar algo. ¿A poco tú sí sabes de dónde sacó tu mujercita la foto? ¡Ya déjanos en paz! ¿Qué nos estás oyendo? Que no sabemos nada. Me están llenando el buche de piedritas ustedes dos. Y mi paciencia ainda tiene sus límites. ¿Eh? ¡Hablen! O en vez de piedritas los llenos de plomo. ¿Eh? ¡Sí, Dios mío, por favor! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Yo tomé esa foto! Plutarco ni siquiera fue esa fiesta, te lo juro. Yo mismo te quité el celular donde estaba la foto que tú tomaste. ¿Eh? Esta era otra foto. ¿Quién más estaba ahí? Una de tus... Seguro. ¿Eh? O tus músicos de Palenque. Mátame a mí si quieres. Pero a mi vieja déjala en paz. Pues claro que te voy a matar. Pero antes, la piedra va a ser lo que tanto le gusta. Que es cantar. ¡Órale! ¿A quién estás protegiendo, Orca? ¿Quién, carajo, te dio la foto? ¿Eh? ¿Quién, carajo, te dio la foto que le llevaste al presidente? Ahora sí, mi cárcel. Hasta aquí llegó la función del día de hoy. ¡Ya sacaste sus boletos, zorra! ¿Quieres sangre? ¡Nos vamos a sangrar todos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y si fuera tan macho ya me hubieras matado, cabrón! ¿Para qué? Si así vendemos más entradas. ¿Quieres que mate al señor Plutarco? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Vas a dejar que tu viejo se muera nomás por no ser una soplona? ¿Eh? ¿Cómo se me hace que te dieron una lana extra o te hicieron cosas más sabrosas que las que yo te hice a ti? ¿Eh? Dímelo. ¿Te hizo algo así como esto? ¿Eh? ¡Mamá! ¡No! 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 Y despídete de este güey, Araceli, porque se va a dar la media vuelta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Indio, déjalo en paz, por favor! ¡Indio, déjalo en paz! ¡No! 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 Plutarco, espérenme, por favor. Plutarco. Eres un desgraciado. ¡No tienes madre! ¿Por qué tenías que matarlo? ¡Te dije que él no sabía nada! ¡Eres un hijo de tu palestra! ¡Sel se quiso morir! Por culpa de andarle jugando a superhéroe. ¡Desgraciado imbécil! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Los dos caminotas llegaron y vienen para acá! ¡No puede ser! ¡Cómo lo siguen! ¡Ese no se escapa la pieta! ¡Órale! ¡Córrele! ¡Preguntaron a mi marido! ¡Por favor, ayúdame a ese niño humano! ¡Por favor, ayúdame! ¡Está bien! Ustedes, vengan conmigo. La gente del Teca no nos puede ver. Nadie debe saber que el señor Mario está detrás de todo esto. La orden es, disparen primero o pregunten después. Quédate con ella. ¡Pasamontañas! ¡Vamos! ¿Agarraron al indio? ¿En dónde está? ¡En dónde está! ¡Quiero ver a ese puerco infeliz! ¡Lo quiero matar con mis propias manos para que me quite este dolor tan cabrón que tengo! Escaparon. Lo siento, no pudimos hacer nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Un perro asesino! Tenemos que irnos. El señor Mario nos está esperando. Aquí no estamos seguros. El señor Mario nos está esperando. El señor Mario nos está esperando. Ayúdame la dice,box. Una vez lo que nos ame쪽Que. Gracias.